Permite abrir puertas, por eso es el nombre de este proyecto, Abriendo Puertas, ¿no? Abrir puertas en estos sitios que están muy necesitados y al que tanto debemos, porque el colectivo de mayores nos enseña cada día tantísimo, como han dicho los voluntarios. Siendo una catedrática como es del conservatorio, que quisiera hacer un proyecto muy, muy, muy focalizado para acercar la música a nuestros residentes, teniendo en cuenta que ellos tienen un nivel cultural bastante alto y con unos grandes conocimientos, bueno, nos pareció un proyecto sobre todo muy interesante. Un propósito para estos voluntarios que se incorporan a la sociedad, al mundo laboral, donde poder ver cómo una empresa como Vallesol puede ofrecerles distintas posibilidades a nivel profesional y a nivel personal. Me acuerdo de mis momentos de matrimonio, de mis momentos de conseguir objetivos, del momento de ir a un viaje. Yo estoy con Vallesol a tope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!